¿Usted realmente cree que trabaja a la Fiscalía del Estado de México? ¿Qué es lo que pasa? Familiares esperan con muchos sentimientos encontrados a que la persona que está detenida pueda recuperar su libertad. Algunos injustamente, otros tal vez porque sí cometieron el agravio. ¿Pero qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? No dice la Constitución que uno de los derechos... ¿Cuándo una persona es detenida debe ser puesta inmediatamente ante el Ministerio Público? ¿Entonces por qué los tienen ahí? ¿Por qué no los llevan? ¿Por qué la sala de arriba está casi vacía? ¿No los pasan? ¿Qué está haciendo la autoridad? Eso es lo que este simple reportero le va a dar a conocer a usted. Y esperemos que la Fiscalía deje de intimidarnos porque nos manda a la policía de investigación a tomarnos fotos, a videograbarnos, a seguirnos hasta dónde vamos, nos siguen hasta nuestro domicilio. ¿Qué quieren? ¿Volvernos a inculpar de algo que no hemos hecho? ¿Por ayudar a defender a la gente? Queremos que sean parte de la transformación por la cual hemos luchado todos. Queremos que sean parte de esa libertad que se nos ha prometido. Vean este sujeto. Ya está la orden de libertad de una persona. Les voy a enseñar cómo mal trabaja. Ahorita nos azotó la puerta. Es este sujeto que está aquí. Este señor aquí. Nos azotó la puerta. Pero van a ver cómo trabaja la Fiscalía. ¿Cuál es el ámbito que hace? Y pues ya le pedimos que nos dé porque no podemos permitir que se estén violándose de hechos cuando ya está la libertad inmediata del detenido que tenemos aquí. Y ellos deben de cumplir. Yo no les vengo a pedir favores ni nada. Deben de venir a cumplir, a trabajar. Y es este sujeto que van a quedar aquí. Este, este, este. Un poco profesional se siente porque trae un arma. Así se debe de poner afuera con los delincuentes. Con los verdaderos delincuentes. No con la gente inocente. Le da risa. Vean ustedes. Es la cara de la vergüenza de la Fiscalía. Tengo que ser por nada jugando jueguitos en el celular. Y esto es lo que hace el jefe de unidad de la Fiscalía en MTP. Público espectador, no se sorprenda, pero este realmente es el verdadero trabajo que realiza el jefe de unidad, Enrique Mendoza. Tengo que ser encargados para que nos viera un trámite desde el inicio. ¿Pasaron conmigo? No nos dejaron pasar. Ahí está. La respuesta fue concreta también. No, los dejaron pasar. La respuesta fue concreta. La respuesta fue concreta. La respuesta fue concreta. La respuesta fue concreta. Ahora ya comprendemos el por qué no saben nada de lo que pasa dentro de la unidad que le encomendaron vigilar, cuidar y atender. Atender es atender al pueblo, no atender su necesidad de jugar, de distracción. Si quiere ese tipo de distracciones, pues que se vaya a su propio despacho o a trabajar a Google, qué sé yo. Pero a mi percepción, querido ciudadano, considero que el cargo le está quedando demasiado grande. Y aún así se atreve a cuestionar a la gente cuando pasa en la oficina, que ya se cansó de jugar videojuegos, diciéndole que esa apenas es la hora en la cual están llegando a saludarlo. Porque tal vez piensa eso, que su trabajo es un método de distracción. Porque el verdadero trabajo que tiene es videojugar, tanto en la computadora como en su celular. Porque no lo ve usted, pero estaba viendo hasta la novela, ¿eh? Queridos amigos, la verdad de la justicia en el Estado de México hoy se ve reflejada en el rostro de Enrique Mendoza, jefe de unidad de los ministerios públicos de MTP. ¿Desde qué hora los tiene aquí? Yo los tengo aquí, señoras. Ahí está. Si es el encargado, pues la responsabilidad es de usted. Yo los tengo aquí. ¿Seguros? Sí. ¿Qué pasa cuando el pueblo le exige que trabaje y los atienda personalmente él? Esta es la respuesta. Rájense, mi oficina. No, no me voy a retirar. No tengo idea, ahorita están de vacaciones. Ahí están de vacaciones. No, 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 no. Pues es que necesitas atender, hermano. ¿Cómo crees que andan a mi chance? No, no, no. Me vas a tirar, ¿eh? No, si te pones enfrente. Atiende, atiende, hermano. De verdad, atiende. ¿Qué quieres que te diga? Videográmelo. ¿Quién es el titular? No sé. ¿No hay titular ahorita? ¿Qué cargo tienes tú aquí? Soy policía de investigación. Identifícate, por favor. Claro, aquí está. Ok. Ok. Yo te estoy preguntando de buena onda quién es encargado. Me dices, pues, que no hay. ¿Cómo que no hay? No, yo no te dije nunca no hay. ¿Me dijo no hay o no hay? No tengo idea. Aún, hermano. Ya puedes dejar la... ¿Ya? Ya. Vamos. Aguántame, aguántame. Ahí, ya, ya. Ya está libre. Pásale para acá. Vamos a hacer el trámite. Pásale. Este... No, no sé. ¿Por qué no te ve? Fíjese, tenemos que, hasta en esto, tenemos que exigir. Ya está la orden de libertad. Tiene más de 15 minutos. Tiene que estar la orden de libertad. Los señores aquí platicando. Pero primero que se identifique ahora. Identifícate tantito, hermano, porfa, porque me mandas a la persona que no está capacitado. ¿Por qué? Pues, hay una persona de servicio social. ¿Trabajas aquí, hermano? ¿Sí? ¿Eres policía de investigación? ¿Qué cargo tienes aquí? Pero no, permítame. Primero, identifícate, hermano. ¿Estás? ¿Cómo te lo vas a llevar? Si quieres, baja la intención. No, no, no. ¿Cómo crees? Lo debes de portar, hermano. A ver, licenciado. Bueno, apóyeme tantito a que se identifique. ¿Cómo se va a llevar? ¿Cómo sé si es policiano? Y hasta que llegamos nosotros, pueden empezar a cumplir. Personal que no está identificado. A ver, ese joven de Gris, ¿quién es? ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde están los gafets? Ellos están obligados a aportar su credencial en todo momento. Y este es un mensaje importante a la gobernadora. Realmente vea lo que está pasando. Aquí ministerios públicos no trabajan. Aquí ministerios públicos no hacen una buena labor. Los policías, en confabulación con las fiscalías, crean carpetas falsas y hacen daño a la población. Faltas administrativas que deben de ser llevadas tal vez a una barandilla municipal. ¿Son traídas aquí por qué? Porque aquí deja más dinero. Porque aquí sí hay recursos. Porque aquí no solamente gana el Ministerio Público, gana el policía y tal vez el perito o cualquier otra persona que pueda ser parte de este círculo vicioso. ¿Es importante un cambio al Poder Judicial? Sí, pero que trastoque a las fiscalías para que no haya más inocentes presos y mucho menos haya más delincuentes libres. Que realmente cambie esto a lo que se debe de hacer. Porque si no nos llevamos sorpresas como la del jefe de unidad, que nos dice que trabaja, pero la realidad es que se pone a jugar videojuegos en pleno día laboral, donde todo está así, pero él cómodo en una oficina hasta con secretaria. Yo soy Irving García, reportando para todos ustedes, no solamente para la Fuerza de Amigos, sino también para Cadena Mexiquense, enlazados a ti. Cadena Mexiquense, enlazados a ti.